Ahí está mi compadre, en las cámaras del compa Daniel, el compa Jaciel Son amigos del Grupo Bresta de los Corridazos en vivo y dice, así De Tijuana a Tamazula, de Jalisco a Culiacán Dicen que en las madrugadas, un avión mira a pasar En el rancho la higuerita, siempre se oye aterrizar Que al Ere se ve los plebes, cuando lo mira a niegar Andan todos enfierrados, no les gusta lamentar En puros carros blindados, siempre ha sido a todo edad El cabal es el amigo, que les voy a presentar Cuando su apodo se escucha, el solo empieza a temblar Mucho le cuida en la espalda, siempre ha sido a todo edad Hay hombres con mucha fuerza, otros con mucho valor Pero les falta el cerebro, y al naval y les sobró Con bien kilos primavera, la corona se llevó Cuando agarran la parranda, siempre le toca la banda Tocan puros corridos, como Isabel con Pachaca Con amigos y mujeres, disfruta de la paseada Amigos de Sinaloa, si lo quieren saludar En Tamazola, Durango, donde lo pueden hallar En el rancho la higuerita, yo lo me hago el carrizar Amigos de Grupo Versa, en las cámaras Compas Dani, compas Jaciel Hasta California, viejo